Hola Pumas, yo soy Angélica y no es necesario tener un gimnasio en casa para mantenerte en forma. Hoy te presentaremos ejercicios de gimnasia estática para que ejercites todo tu cuerpo. Para hacer estos ejercicios y fortalecer tus bíceps y tus hombros, tendrás que colocarte derechito con el abdomen activado y hacer movimientos con tus brazos sin flexionar tus codos hacia arriba y después por arriba de tu cabeza. De esta manera fortalecerás tus bíceps y tu hombro. Tendrás que hacer 10 repeticiones, descansar y volver a realizarlas. Si este movimiento ya lo dominas podrás tomar una mochila o unas botellas y realizar el mismo movimiento siempre con el abdomen activado y sin encorvar la espalda. Acuérdense Pumas que si quieren regresar al gimnasio quédense en casa. Síganos en deporte.unam.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!